En la que es Sabiduría Maya Tzolkin Conócete a ti mismo, a ti misma Miércoles 5 de junio del 2019 Tenemos el día de La noche lunar Ka Aqbal El kin o día Número 223 De la secuencia de 260 kines o días del Zolkin La noche Aqbal Clifo Maya Número 3 La noche Es ese oscuro misterio Que nos brinda sanación Descanso Paz Entendimiento La noche Se relaciona A los sueños Un buen día para realmente prestar atención a nuestros sueños Hay un lenguaje Que se nos transmite No es fácil a veces De realmente descifrar Pero si trabajamos conscientemente podemos obtener mucha información Algo que es muy recomendable del sueño Es que sensación nos dejó Estábamos en paz, en armonía Con ansiedades Tiene que ver mucho como estamos vibrando Y también nuestro lado de noche Nuestras sombras Se van a ver manifestadas a menudo en nuestros sueños Por ejemplo si eres una persona celosa Es muy probable que Que se refleje en el sueño Y quizá alguien te cele Es para hacernos conscientes Practicar los sueños lúcidos Cuando en el sueño sabemos que estamos soñando Podemos descifrar Es algo maravilloso Una práctica maya, tibetana Que es de gran ayuda La noche también nos invita a ser más intuitivos Si estás teniendo algún tipo de negociación En el trabajo En la relación Te dicen algo Pero como que Quizá mentalmente Suena bien Pero hay una sensación Que Que no te está resonando Escuchar a la intuición Soñar la abundancia La verdadera abundancia Es saber que nada nos falta en nuestro camino A menudo nos preocupamos Constantemente De como van a llegar las cosas Pero las cosas llegan El tono lunar 2 Numerología maya Los dos puntos K Es la vibración lunar Es la vibración de la dualidad Con este tono Identificamos los desafíos Para alcanzar el propósito del viento La comunicación El expresar Prestar atención a nuestra dualidad La espiritualidad Y lo hacemos Prestando atención a nuestras sombras A los sueños A la intuición El tono 2 Nos recuerda La dualidad Es mi tono Y nos recuerda Que el camino No es blanco Ni negro Es gris Es el camino De medio Todos poseemos luz Pero también poseemos sombras Y las sombras Encierran el mayor potencial De luz Reconocerlas Para poder integrarlas Buen día Para prestar a los desafíos De un propósito Que tengamos marcado Nos guía El águila Lunar Ka Men El águila Men Glifo maya Número 15 Es el glifo De mi padre Que está allá En el plano espiritual Guiándome Que amo mucho Mi mayor maestro Y el águila Nos recuerda La visión El servicio La compasión Es algo que mi padre Tenía muy compasivo Podía ser muy fuerte Y enérgico Orgulloso Pero era muy compasivo Y ayudaba A los demás El águila Nos recuerda Que no hay mayor llamado Que brindar servicio Servicio a los demás Cuando brindamos servicio A los demás Cada acto se vuelve Un acto de sanación Aprender a decir no Porque espectado en sombra Nos puede costar El decir no Cuando así lo sentimos Una de las mejores maneras Para sufrir Es el no aprender a decir no Cuando lo sentimos No hay mayor llamado Que brindar servicio Ser más compasivos Estamos muy deshumanizados Quín análogo Don del día El don del guerrero Lunar K Si El guerrero Si El glifo maya Número Dieciséis En la cosmovisión En la cosmovisión maya El guerrero Cuestiona Nos recuerda Que somos guerreros Guerreros de luz Y que la mayor batalla Que vamos a enfrentar En esta encarnación No es afuera Es adentro Es trascender el ego La mayoría de las personas Somos egos Caminando Nos identificamos Mucho Con esa personalidad Con la cual creemos ser Creemos que el valor De las personas Depende de las posesiones Del dinero Que lindo Puedes poseer todo Lo que quieras Pero que las cosas No nos posean Un buen día Para cuestionar Con inteligencia La información Que recibimos No me crean No le crean A nadie Creen su propia Experiencia Ser valientes La valentía No quiere decir Carecer de miedo Una persona valiente Siente miedo Simplemente Los reconoce Y los enfrenta Como guerreros El guerrero La guerrera Reconoce sus miedos Y los enfrenta Todos tenemos Diferentes miedos Cuando los enfrentamos Desaparecen Un buen día Para ser más pacientes Para La energía Es intensa Entonces podemos Sentirnos también Así medios Aguerridos Poder oculto El poder De El espejo Cristal El espejo Glifomaya Número 18 El espejo Refleja Refleja Lo que es No miente Es la verdad Es el orden Nos recuerda Que la vida Es un salón De espejos Y que nuestras Relaciones Son un espejo El cual nos refleja Nuestro espejo Ahumado Nuestro Tezcatlipoca Nuestras sombras Nuevamente Tenemos la noche Sombras Con este poder Oculto Y bueno Es a través De las relaciones Lo que me choca Me checa Lo que me molesta De los demás Es algo Que es recomendable Trabajar En mí Es algo Que estoy reflejando Y este concepto No es fácil De digerir Porque es fácil Crear juicio De los demás Especialmente En la relación De pareja Lo que es correcto Lo que no Confundimos amor Con control Tenemos expectativas Y si las cumplen Amamos Si no Tenemos conflicto Buen día Para cerrar ciclos Alguna situación Alguna relación Algo que requiere La atención Y nos vemos Al espejo Y nos autoengañamos El espejo Refleja Lo que es No miente Te gusta Lo que ves Reflejado En tu espejo Si te gusta Tu vida Lo que vas transitando Sigue haciendo Lo mismo De otra manera Toma Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente Poner ese Orden En nuestras Vidas Verdad Que a menudo Tan necesario Pero es tan fácil Autoengañarnos Realmente El tono 12 Que le acompaña Numerología Maya Las dos barras Y los dos puntos Laca Cristal Es la vibración Que nos invita A cooperar En armonía Con los demás Se nos Enseña A competir Cuando cooperamos En armonía Por eso Para mí Me ha gustado Mucho vivir En comunidades La última Comunidad Que estaba Pues ya saben Ahí Fue pues Al final Todo muy desagradable Porque todos Tenemos que Cooperar O sea No porque uno Vive Tenemos que Que respetar Y aquí Pues ahorita Se ha dado Una mente De cooperación Y todos Nos beneficiamos Porque es un Espacio Son 700 metros Cuadrados Y hay varios Búngalos Como se les Llaman De este De Hay como Cinco De este mismo Tamaño 30 metros Cuadrados Y tenemos Pues jardín Y cuando Cooperamos En armonía Todos nos Beneficiamos Porque pues La renta El Es El alquiler Es mucho Más bajo Y tenemos Todos el beneficio De tener un patio Como si fuera Una casa Normal Un patio Más grande Jardín Pueden estacionar El carro Pero cuando No se coopera En armonía Y una persona Ya comienza A desarmonizar Se da Se dan Muchos Conflictos Entonces Cooperar El quinantípode Al reto Del día Es el reto Del caminante Del cielo Lunar K B Y el caminante Glifomaya Número 13 Es la exploración Es la vigilancia Es Une el cielo A la tierra La energía Del caminante Es un puente Y es a través De su transformación Personal De su exploración El reto Es liberar Creencias Que nos limitan Es ese trabajo Con la mente La mente Puede ser Nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede Dañar tanto Como nuestra propia mente Porque a donde Vayamos Ahí va Con nosotros Y la mente Se le llama Luego a menudo Como la loca De la casa O sea Es Crea una personalidad Propia Y muchas personas El diálogo interno Son controladas Totalmente Por la mente Cuando alguien Hace una barbaridad ¿Verdad? Comite algún crimen Cosas así Y la mente Es como tener Un amigo Negativo Adentro de ti Al que escuchas Constantemente Entonces liberar Creencias Que es lo que más Nos limita Cuando liberamos Esas creencias Cambia nuestra vida Las creencias Nos está frenando ¿Eh? Que es lo que crees Transitando El castillo verde Central Del encantar De la trascendencia Y el año De la luna cósmica La luna Nos invita A sentir las emociones Y no consentirlas Estamos en una Purificación emocional Acabamos de tener La luna nueva Y bueno Grandes cambios Por el tono cósmico Y bueno En el segundo Peldaño De la onda Encantada O trecena Maya De el viento El viento Y que estos Trece días Marca un propósito Y el Tiene que ver Mucho con la Comunicación Con nuestra Expresión Expresarnos Realmente Y hay muchas Maneras de Comunicar De expresar Cuando pensamos Bien lo que vamos A hablar Mejoramos nuestra Comunicación Mejoran nuestras Relaciones Es importante Lo que decimos Pero más importante Lo que la gente Entiende También prestar Atención A nuestra Dualidad Somos duales Reconocerla Para poder Integrarla Somos seres Espirituales Teniendo una Experiencia Física Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 60 Páginas Con información Valiosísima Años de Investigación Literalmente Un ebook Una guía De camino Es una guía De camino De vida Y una video Lectura 35 minutos Como esta Compartiendo Información Acerca de ti Acerca de la Tendencia En tu dualidad Como integrarla Cuáles son tus Dones Cuáles son tus Desafíos Cuál es tu Poder Realmente A través De una Sabiduría Ancestral Si te interesa O tener Alguna Consulta Personal En coaching Maya He estado Haciendo Varias Consultas Personales Y ha sido Maravilloso Yo con Alicante España En Estados Unidos Y bueno Es Algo muy Agradable Utilizar Estas Herramientas Para poder Compartir En tiempo Real Si te Interesa O algún Curso Curso De Sol Que envía Internet Con apoyo Whatsapp O alguno De los Productos De sanación Naturales Que estamos Utilizando Visita Factormaya.com Te reconozco Valoro Y respeto Gracias Por tu Atención In La Quez Hayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Bill